Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Misión completa. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Dicen así Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén Que bajaba del cielo procedente de Dios Preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido Oí una potente voz que provenía del trono y decía Aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios Él enjugará toda lágrima de los ojos Ya no habrá muerte, ni habrá tampoco lamento, ni dolor Porque las primeras cosas han dejado de existir ¿Qué paraíso será la nueva tierra? Y entonces la misión de Dios se habrá completado Rescatar a la raza humana del pecado Y ahora tener un pueblo redimido Y él mismo será su Dios En medio de ellos estará Y Jesús también ahí estará Será algo extraordinario Nunca antes visto Porque la felicidad La plenitud de gozo Fue interrumpida por la presencia del pecado Pero una vez que el pecado sea erradicado Y su originador primeramente Por supuesto, Satanás y sus ángeles Entonces será Una extraordinaria Realidad De verdadera paz Felicidad Y Lo que siempre Dios deseó Para la raza humana Vida eterna Sin nada De lo que nos molesta Ahora No llanto No tristeza No dolor No angustia No problema No amenaza No egoísmo No resentimiento No temor No pobreza Nada de eso Porque ahora tú y yo seremos Del pueblo Santo De Dios Viviendo En cielo nuevo Y tierra nueva Ahora Siendo que esto se va A dar Esa es la parte de Dios Pero la parte tuya Y la parte mía Es aún de predicar el Evangelio Por eso nuestro material En todo el trimestre fue La misión de Dios Es tu misión Y es mi misión Ahora Dios acá Completa su misión Y dice Cielos nuevos Y tierra nueva Para un pueblo Que ha sido Fiel Que podemos Hacer Y como aplicar esto A nuestra vida Dos cosas Una Tú y yo Tenemos que seguir Plantando la semilla Del Evangelio Eterno Plantando la semilla Del Evangelio Eterno Y número dos Debemos orar Consagrarnos Entregarnos Porque tú y yo Hemos sido llamados A ser miembros Del reino De Dios Que Dios te bendiga Soy Hebraulero Recuerda Hoy es el día De tu salvación De tu salvación De tu salvación Que Dios te bendiga